Paz, reconciliación, amor, autorealización Festival Atraco Exótico Supamos el ritmo, pero subámoslo Un, dos, tres, va Vivítelo mi amor, vivítelo Los veces prohibidos Paz, 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 p 1,2,3. Sáquemola. Más. Reconciliación. Amor es autorealización. No ser prohibido. Sóletala. 1,2,3. ¡Yeah! Ay, miralo como se mueve. Ay, ay, a mí, ay, a mí me va a dar algo, me va a dar algo. Soy no. No quiero bailar así. No quiero más. ¡Este es prohibido! Pasa, 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 pasa. Ay, no, pero mira, Morino. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Sacqué mola! Quiero, 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 quiero mí. Va a ser prohibido. ¡Sacqué mola! Un, dos, tres. ¡Yeah! Ay, miralo como se mueve. Ay, 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 a mí me va a dar algo, me va a dar algo. Soy no. Yo quiero bailar así. Como Mike Bullse. ¡Yeah! Paz, reconciliación